El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, inauguró la ciudad deportiva del Parque de Oriente, el segundo en la capital chiapaneca, con instalaciones modernas y tecnología de punta. Este complejo cuenta con alberca techada, canchas de fútbol, de básquetbol y voleibol, así como con pista de atletismo y de patinaje. El objetivo de la obra es que la juventud se acerque a la cultura del deporte. Queremos jóvenes alejados de vicios como el alcohol y como las drogas y que hagan más deporte y que tengan la infraestructura deportiva de primer mundo, de primer nivel, como son estas instalaciones que tú estás siendo testigo que estamos inaugurando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.